Dos astronautas rusos salieron el viernes de la Estación Espacial Internacional para realizar una serie de operaciones de mantenimiento. Durante la caminata espacial también instalaron un panel de experimentos que estudiará los efectos del clima espacial en la ionosfera de la Tierra. Esta es la primera misión de este tipo desde julio, cuando una fuga en el casco de un astronauta interrumpió una serie de trabajos similares a estos. Dos estadounidenses completan actualmente la tripulación de la Estación Espacial.